Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a atender la consulta realizada por un estudiante acerca del cálculo de límites conociendo la gráfica de una función. En pantalla se muestra destacado en verde la gráfica de una función f cualquiera. Acá la tenemos. Recuerda la diferencia que hay entre agujeros como este punto que está no relleno y los puntos que sí están rellenos. Recuérdalo. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen de 1? La función evaluada en 1. ¿Cuánto vale? El valor de la función evaluada en 1 en este caso es pararse en el punto relleno y leer en el eje Y. En este caso vale 2. Para conocer la imagen de la función nunca debes pararte en el punto vacío o no relleno. Muy bien, continuemos. Dado el gráfico de esta función, se nos pide calcular los siguientes límites que se muestran en pantalla. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Calcular el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda. Nos ubicamos en 1. Acá lo tenemos, 1. A la izquierda de 1 simplemente es ubicarte a tu mano izquierda. Vamos a destacar la zona. Ahora te vas a imaginar que estás parado o parada acá. Y te mueves acercándote a 1 por la izquierda, por tu mano izquierda, acercándote a 1. Luego miras verticalmente hacia arriba o hacia abajo a donde exista curva. ¿Dónde existe curva? Mirando verticalmente hacia arriba. Imagina que ahora tu mejor amigo o amiga está parado acá y se va a mover en ese mismo sentido en que te movías, hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se está acercando tu mejor amigo o amiga? Hacia este punto. ¿Cuál es la imagen de este punto? ¿Cuál es? La imagen de ese punto es 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda toma el valor de 2. Pasemos ahora a calcular el segundo límite. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Nos ubicamos de nuevo en 1. Acá lo tenemos. La derecha de 1 es tu mano derecha. Vamos a destacar la zona. Y ahora imagina que tú caminas acercándote a la derecha de 1 y miras verticalmente hacia arriba y hacia abajo. ¿Hacia dónde ves curva? Si miras hacia abajo no vas a ver curva, ninguna curva verde. Pero si miras hacia arriba, sí verás curva verde. Por ejemplo, esta que está acá. Imagina que tu mejor amigo o amiga está parado aquí y también se mueve en ese mismo sentido. 2 acercándose hacia 1 en ese mismo sentido en que te estabas moviendo. ¿Hacia dónde se va acercando esta vez tu amigo o tu amiga? Hacia este punto, ¿correcto? ¿Cuál es la imagen de ese punto? Vamos a ver. ¿Cuál es la imagen? La imagen de ese punto es 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha vale 3. O toma el valor de 3. Ahora observa el tercer límite. Límite cuando x tiende a 1, solamente a 1, ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Cómo calculas este tipo de límites que no es lateral, sino a 1, a un valor directo? Simplemente comparando estos dos límites. Uno por la izquierda y uno por la derecha. Como estos dos límites son diferentes, ya que este valor es 2 y es distinto de este valor que es 3, como esos límites son diferentes, el límite cuando x tiende a 1 no existe. Esa es la respuesta correcta. El límite cuando x tiende a 1 de esta función, en este caso, no existe. Repito, ¿por qué no existe? Porque sus límites laterales son diferentes. Quizás en este momento te preguntes, pero si los límites laterales hubiesen sido iguales, por ejemplo, si aquí hubiésemos obtenido 8 y aquí también hubiésemos obtenido 8, si hubiesen sido iguales, en ese caso concluyes que el límite cuando x tiende a 1 de la función, también vale 8, toma el valor de 8, ya que los límites laterales son iguales. En conclusión, cuando los límites laterales sean iguales, el valor del límite toma ese valor. Pero cuando los límites laterales sean diferentes, el límite no existe. Además, otra conclusión importante es que los valores de los límites siempre se observan en el eje y, en el eje vertical, siempre. Visualiza que 2 salió de aquí, del eje y, y visualiza que 3 salió de acá, del eje y. ¿Cuándo te movías sobre el eje x? ¿Cuándo te movías sobre el eje x? Muy bien, siempre ten esto presente. Te mueves en el eje x, ya que los límites son cuando x tiende a un valor, y sus resultados siempre se miran en el eje y, en el eje de las ordenadas, en el eje vertical. Esto es muy importante tenerlo presente. Pasemos ahora a calcular el límite cuando x tiende a infinito, el cuarto límite. x tiende a infinito. Imagina que tú estás acá, y te vas a mover hasta el infinito. Recuerda que el infinito está a la derecha, del eje x. Te mueves infinitamente. ¿Qué le está sucediendo a las imágenes de la función al eje y? Los valores de la curva, a medida que te mueves hacia más infinito, si te mueves en ese mismo sentido, se van moviendo hacia dónde? Esta flecha verde indica que la curva continúa. ¿Hacia dónde se mueven en el eje y? Recuerda que los resultados de los límites se miran en el eje y. ¿Hacia dónde se van moviendo esas imágenes? Muy bien, en el eje y se van moviendo hacia menos infinito. Recuerda que el eje y, por supuesto, continúa creciendo hacia menos infinito. Por lo tanto, el resultado de este límite es igual a menos infinito, ya que las imágenes crecen infinitamente en forma negativa, a medida que nos movemos hacia el infinito positivo en el eje x. Muy bien, continuemos con el siguiente límite. Acá se nos pide el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Nos ubicamos en menos 2, acá lo tenemos. Vamos a destacar la zona izquierda de menos 2, tu mano izquierda. Imagina que tú estás acá y ahora te acercas a menos 2 por la izquierda. Te vas acercando, acercando a menos 2. Pero en la misma medida que te vas acercando a menos 2, miras verticalmente hacia arriba y observas que acá está la curva. Y tu mejor amigo o amiga también se mueve en ese mismo sentido, acercándose. ¿Hacia qué imagen se va moviendo tu mejor amigo o amiga? En este momento te preguntarás eso. Observa que la flecha verde indica que esta curva crece infinitamente hacia arriba. ¿Hacia dónde están tendiendo las imágenes? Recuerda que las imágenes se leen en el eje y, en el eje vertical. Pues están tendiendo hacia más infinito. ¿Por qué? Porque la curva verde, acá esta flecha verde, indica que crece verticalmente hacia arriba infinitamente. Porque todos sabemos que la parte superior del eje y crece hacia más infinito. Por lo tanto, el resultado del límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es infinito positivo. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha. Nos ubicamos en menos 2 de nuevo. Destacamos la derecha de menos 2. Acá está la zona. Imagina que tú estás acá y te acercas a menos 2 por la derecha. Al tiempo que te acercas a menos 2, miras verticalmente hacia arriba y tocas la curva con tu mirada. La ves acá. Imagina que acá está tu mejor amigo o amiga y también se va a mover en ese mismo sentido. Acercándose a menos 2 por la derecha. ¿Hacia dónde se van moviendo las imágenes? También se van moviendo hacia más infinito en el eje y. Van creciendo verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha es igual a infinito. Infinito positivo. Muy bien. Ahora fija tu atención en este límite. El límite 5 y el límite 6. Menos 2 por la izquierda y menos 2 por la derecha. Como ambos límites tienden a infinito positivo, el límite cuando x tiende a menos 2, este límite, el número 7, también tiende a infinito. Porque la tendencia de los dos límites, por la izquierda y por la derecha, de menos 2, es la misma. Ten mucho cuidado en esto. Quiero destacar un comentario acerca del límite 5, 6 y 7. Como el límite 5 y 6, menos 2 por la izquierda y menos 2 por la derecha, ambos tienden al mismo infinito, infinito positivo, este que está acá, infinito positivo, se puede concluir que el límite cuando x tiende a menos 2 existe, ojo, sí existe, y tiende a infinito. Muchos estudiantes se confunden y cometen el error de decir que el límite cuando x tiende a infinito no existe. Mucho cuidado con eso, porque eso es un error. Ahora, pon mucha atención. Si este límite, este que está acá, me hubiese dado menos infinito, y este límite, este que está acá, hubiese dado infinito positivo, tal como dio. Estos dos límites son distintos, porque este tiende a menos infinito y este tiende a más infinito. Si te hubiese quedado de esta manera, acá en este límite, pon mucha atención, acá en este límite, hubieses concluido que ese límite no existe. ¿Por qué? Porque la tendencia de los límites laterales es diferente. Por eso te digo, mucho cuidado con este aspecto. En conclusión, cuando dos límites laterales tiendan al mismo infinito, por la izquierda tiendan a más infinito, y por la derecha a más infinito, puedes concluir sin ningún problema que tu límite tiende a infinito. Sin ningún problema. Ahora, si ambos lados hubiesen tendido a menos infinito, tanto por la izquierda como por la derecha, tú puedes concluir tranquilamente que tu límite existe y tiende a menos infinito. Oye lo que estoy diciendo. El límite existe, si existe, y tiende a más infinito o hacia menos infinito. La única manera que no exista es que por un lado tienda, por ejemplo, a menos infinito, por ejemplo, y por el otro lado tienda a más infinito. Estas dos tendencias son distintas, ¿correcto? Menos infinito no es igual a más infinito. En ese caso, tú vas a decir que el límite no existe. Que el límite no existe. Muy bien, continuemos con el resto de los límites. Pero era importante destacar este comentario porque muchos estudiantes tienden a equivocarse en este aspecto. Por ello, de ahora en adelante, después de mirar este video, vas a comprender que el hecho que un límite tiende a infinito no quiere decir que no existe. ¡Ojo con eso! El límite 8 nos solicita qué sucede con la función cuando x tiende a menos infinito. Imagina que tú estás acá y ahora te mueves hacia menos infinito. Todos sabemos que en el eje x, menos infinito está hacia la izquierda. Si miras verticalmente hacia arriba, observas la curva y te mueves en ese mismo sentido. Observa. ¿Hacia dónde se mueven las imágenes? Nunca pierdas de vista que cuando te estás moviendo por encima de la curva, por acá, cuando tu amigo o tu mejor amiga se mueve por encima de la curva, debes observar hacia dónde se van moviendo las imágenes en el eje y. Imagina que este punto está acá. Y como te estás moviendo hacia abajo, pues acá también te estás moviendo hacia abajo en las imágenes. A medida que te vas moviendo hacia abajo, ¿hacia qué punto te acercas? Te acercas exactamente hacia cero en el eje y. Por ello, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función tiende a cero. Porque obviamente las imágenes, a medida que te desplazas sobre la curva, ubícate sobre la curva, que es la que te va a dar el resultado del límite, a medida que te desplazas sobre la curva hacia abajo, las imágenes se van acercando cada vez más y más a cero en el eje y. Es por ello que el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función vale cero. Muy bien, continuemos. Calcular el límite cuando x tiende a menos uno por la izquierda. Nos ubicamos en menos uno. Destacamos la zona izquierda. Imagina que tú estás acá, a la izquierda de menos uno, y te acercas a menos uno. Miras verticalmente hacia arriba y observas a tu mejor amigo o amiga, que también se desplaza sobre la curva en el mismo sentido. Acercándose a este punto, a este punto que está acá no relleno, que es el que representa a menos uno. ¿Cuál es la imagen? ¿Hacia dónde se van acercando las imágenes? Se van acercando hacia la imagen de este punto no relleno. La imagen de este punto no relleno es uno. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos uno por la izquierda vale uno. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a menos uno por la derecha? Nos ubicamos a la derecha de menos uno, en esta zona. Imagina que tú estás ahora acá. Y te acercas a menos uno por la derecha, caminando hacia menos uno. En ese momento, miras verticalmente hacia arriba y observas acá la curva, tu mejor amigo o amiga, que también se desplaza en el mismo sentido. Desplazándose hacia este punto no relleno, que es el que representa a menos uno. ¿Hacia dónde se acercan las imágenes? ¿Cuál es la imagen de este punto no relleno? La imagen es uno. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos uno por la derecha también vale uno. ¿A qué conclusión hubieses llegado si se te pidiera el límite cuando x tiende a menos uno de la función? Exactamente a menos uno. ¿Cuál es la conclusión? Recuerda lo que te enseñé. Compara los límites laterales, menos uno por la izquierda y menos uno por la derecha. Compara estos dos límites. ¿Cuáles fueron sus resultados? Por un lado dio uno y por el otro también dio uno. Es decir, los límites son iguales. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos uno de la función vale uno. Existe y vale uno. Vamos a destacar acá algo muy importante. A pesar de que el punto está no relleno, observarlo acá, hay una ruptura en la curva, en la gráfica, el límite existe y vale uno. Bueno, hago este comentario porque muchos estudiantes piensan que cuando ven un punto acá no relleno, dicen, ah, el límite no existe porque el punto está no relleno. Y eso es totalmente falso. Ojo con ese tipo de errores. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor, compártela.